Yolanda Barcina ha sido hoy finalmente reelegida presidenta de UPN con el 51% de los votos. Ha sido durante un congreso marcado por la polémica de las dietas de Caja Navarra y en el que paplona Jesús Marsella ha habido un segundo recuento. Así es, el final del congreso ha estado marcada por la confusión, al menos para los periodistas. Mientras por un lado se nombraba oficialmente ganadora Yolanda Barcina, por otro se hablaba de un desfase de 132 votos respecto a votantes que ha llevado a tres impugnaciones y la solicitud de un recuento manual que ha rebajado esa diferencia a seis votos. Esta vez había más votantes que votos. Finalmente, ante estos resultados, Alberto Galarán ha asumido su derrota. Esta tarde se ha confirmado que Yolanda Barcina seguirá al frente de UPN. Ha sido uno de los congresos más divididos de la historia del partido. Los votos de los militantes se han recontado hasta en dos ocasiones. El otro candidato ya ha dicho que acepta el resultado. Jesús Marsella. El congreso, como decías, no ha estado libre de polémica mientras por un lado se anunciaba oficialmente la victoria de Yolanda Barcina. El sector rival, liderado por Alberto Catalana, presidente del Parlamento, presentaba tres impugnaciones y solicitaba un recuento manual al detectar un desfase de 132 votos frente a votantes. El resultado de este segundo recuento manual ha rebajado ese desfase a seis votos, por lo cual Alberto Catalán ha asumido su derrota. Yolanda Barcina revalida su cargo como presidenta de Unión del Pueblo Navarro con el 51% de los votos frente al 47% de Alberto Catalán. Le separan solo 76 papeletas. Yolanda Barcina tiene ahora el control absoluto de su partido, ya que también han sido elegidos sus candidatos a vicepresidente y a secretario general. Barcina llegaba al conclave regionalista debilitada por el escándalo de las elevadas dietas cobradas en los consejos de Caja Navarra, a lo que había que sumar un gobierno en minoría parlamentaria y el riesgo de salir del Congreso sin el respaldo de su partido. Hoy me siento, pues lógicamente, más tranquila sabiendo que mañana, pues también tenemos verdaderos problemas difíciles, la crisis económica, el desempleo, que es mi principal problema, y me siento con la fuerza también del partido para buscar solución a esos auténticos problemas que tiene Navarra. A pesar de los problemas informáticos y el desfase de votos y votantes, tras un segundo recuento, Alberto Catalán ha asumido el resultado final. Uno a lo largo de su ya dilatada vida pública, lo que sabe es ser generoso y sobre todo buscar la unidad. Creo que sinceramente, y vuelvo a insistir, que en unos momentos tan complicados, de tanta dificultad como los actuales, creo que es mejor sumar que no restar. La ajustada victoria de Barcina evidencia, según la oposición, la división interna de UPN.